¿Qué es urgente esa llamada? No, 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 no. No, ninguna denuncia, Martina, no, no. ¿Dónde estás ahora vos? Estoy muy bien acompañada. Adela, no voy a volver a vivir a lo de Mabel. Y tampoco quiero que me pongas un acompañante terapéutico. Bueno, Martina, está bien, yo voy a respetar tu decisión. Este, lo que sí me parece entonces es que deberíamos vernos mañana para poder hablar de esto. Mejor te llamo. No, no, no. Mejor arreglemos ahora un horario, este, así. Porque yo lo que pienso es que si vos no vas a aceptar un acompañante terapéutico, al menos tendrías que venir a sesión más veces a la semana. Está bien. Sí, a esa hora me parece bien. No, es que no tengo el número de este lugar. Nos vemos mañana. Te preparé un vaso de leche con unos borrachitos caseros que son riquísimos. ¿A vos te gustan los borrachitos? Sonó mal eso, ¿no? Pero te pido, por favor, no me malinterprete, ¿sí? Ayer no paró de hablar del tema con los amigos, se apareció con un par de hojotas y una malla nueva. Y vos te querés que te lo sacase de encima, ¿no? Admití que te equivocaste. Admito. Oye, pero no es grave. Pateamos lo del congreso para la semana que viene y ya está. Claro, total, vos te vas al country, te vas a comer un asadito, la pileta, ¿y yo qué hago? A la salada me voy. ¿Cómo me gustaría que me guste a la salada? Me encantaría dejar en un colectivo lleno. Con el lederito, los agullitos rancios. Esto te va a salir muy caro. ¿Muestra no? Sí. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Así? El negocio de Ecuador. Quiero figurar un poco más. ¿Está bien? Lo voy a pensar. Y le ponen lata. Traor esto. Es tarde, ¿no? Sí, sí, es tarde, sí. Bueno, perdóname, lo que pasa es que creí que me iba a atender Rosario. No, no está, no está. ¿Ya se acostó? Ah, no, avisó que no venía a cenar. ¿Cómo no venía a cenar? Pero ya pasó la hora de cenar hace horas, Ricardo. Sí, bueno, avisó que no venía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa es que no está? ¿Qué quiere? ¿Qué te pasa? No, no, no. Lo que pasa es que nos llamo, nos llamo, nos llamo, nos llamo. Y en el contestador, el contestador del teléfono, el celular, ya me tiene loco. Yo no sé si no es que me deja el contestador, lo apaga o me pone el envío. Pero no me abre. El celular no entiendo, el celular. El mío no uso para la burla nada más. ¿Qué haces tan temprano vos acá? ¿No estás pelotudando los mierdas de esta hora siempre por algo? Sí, pero se ve que hubo conflicto. Ah, bueno, bueno, le pasó algo interesante un día. ¿Qué tal vas a ocurrir? Dijiste que me voy a ver el rosario. Total, no tengo nada que hacer. Sería el primer miércoles en año que tu novia te ve. Mirá, es tarde, Paquito, es tarde para cenar, es tarde para tantas cosas. Esta mañana, esta mañana. Te he dicho algo, Diego. ¿Dónde? No, no, que no venía. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Nada, nada, nada más te pido que contesta hasta cinco. Mejor es que contesta hasta cinco. Mirá, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, parece que estamos interrumpiendo algo. A ver, ¿no? Es raro porque tu amiga está con alguien. ¿No? Realmente te pido disculpas. Somos como los inmigrantes genoveses. Nos gusta ayudarnos todo el tiempo unos con otros. Aunque hoy eso sea de modé. Yo soy de modé. No me importa. Pero esta cama la voy a armar yo. No, no. Vos ahora te vas a tomar un licor. Muy tranquila. En esta casa, Martina, desde que el mundo es mundo. Nada. Ni nadie, ni hombres, ni mujeres. Han trabajado. ¿Quieres que te lo jure? Sí. Te lo juro. Por los hijos que no tuve. Tenemos tiempo. Podemos charlar, Martina. Yo también. También, como vos, muchas noches de mi vida. Dormí en camas desconocidas. Y esas noches, negras, pude transformarlas en estrellitas de colores. Bueno, eso no quiere decir que yo esta noche pueda transformártela a vos. Porque... Yo siento que también podemos hablar en serio. Lo patético en mí surge. Pero solamente en pequeñas dosis. ¿Cuándo se puede hablar? Hola. Toda... ¿Hola? ¿Todavía no llegó? No, no llegó. ¿Querés que...? ¿Me vas a dejar dormir o no, paquito? Dale, hermanito, ¿eh? Que después es tu padrazo que me rompe las que peguen. No... No, no, no... No me... Andá a dormir. Andá a dormir, Ricardito. Mejor andá a dormir. ¿Te inculaste con Ricardo? Avísame si se te pudre, que le doy una flor de patada en el culo. No sabe las ganas que tengo. Dejá de decir pavada, Aníbal, por favor. Cuánto nervio. Era un chiste. ¿Chiste? Para el chiste estoy. Me tienen hasta las pelotas tus chistes. ¿Me entendés, Salame? Dejá, 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 dejá. No, algo vamos a encontrar. Además tenemos un montón de tiempo para estar acá. Porque nosotros no podemos salir hasta que ellos no terminan. ¿Y qué no? No se va a quedar. El cuarto está ocupado. ¿Qué está, Ricardito, por favor? Se se va a dar cuenta en la vía julia y se arma quilombo. Ay, lo mejor es eso. No fue, ¿no? ¿Cómo estar con el novio? ¿Qué pedazo de trucha que se lo deja? Callate, marmota. El novio vive lejos y ella salió de acá para encontrarse con vos. Eso yo te lo aseguro. Ay, qué tú. ¿A dónde vas? Quiero saber qué está pasando. Ni se te ocurra. Bueno, le decís que ya vamos a pensar cómo le conseguimos un trabajo. Aunque es muy preocupada, no se la ve. ¿Por qué te intriga tanto lo que está pasando ahí adentro? Si se tratara de mi casa y yo estuviese en tu lugar, hubiera abierto esa puerta inmediatamente para saber que está haciendo la vaina ahí adentro. Sería invadirle eso. Y no. Tienes razón. Bueno, Fania, tengo un día durísimo. ¿Que te vas? No, quédate. Toma otro que te vengo. Rápido. No, tengo que descansar. ¿En serio? En serio. Quiero preguntarte algo. Está todo bien. Pero podría haberte pasado. ¿Vos conociste a alguien estos días? ¿Qué me decís? Hace falta que me preguntes eso. No, no. Así que queda tranquilo. Me conocí en el día. ¿Está bien? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vení a abrir la cara del tipo. Sí, y si te llega a ver, ¿qué vas a hacer? A ver. ¿Qué voy a hacer? Sí, así que soy tu amante que voy a dar un arte. Mira, ojo conmigo, ¿eh? Ojo. Esta remera es la única tamaño grande que hay en esta casa. Y es la que os a Julia para dormir. Sí. ¿Se fue? Yo encargo. Por fin. Por fin apareciste, Vanina. Soy estúpida. Yo sé que no hay nadie ahí adentro. Es una excusa para no ver la murilla. ¿Cómo se ha ido a tener? Ninguna falta. Ninguna excusa. Te tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí. Sí, dime. Por favor, que entre la sorpresa. ¿Me puedes explicar qué carajo hace este tipo en mi casa, Vanina? ¿Cuándo pierda todas las partidas? Alguien va a remonesar y yo mejor emprenda la pura. Tuve una noche complicada, te sé. Complicada. Vos sos complicado. Tu vida es complicada. Tus horarios, ¿no? Y yo tengo que estar a disposición tuya. A ver qué hacerte. No, fue propósito. ¿Cuál es el jueguito, Diego? Hacer cualquier cosa con la vida de los demás. ¿Es eso lo que querés? Sí, claro. Seguro, ¿no? El machito del barrio tuvo una conquista y encima no tienes tiempo para atenderla. Vos no seas un poco boludo, Diego. Julia, sigo lo más pendiente de vos. Muy pendiente. Sí, muy pendiente. Claro, y por eso me dejaste pagando y generándote. Déjame hablar. No te quiero escuchar, Diego. ¿Por qué no te conviene no me querés escuchar? Hasta si tenías un exnovio. Yo tengo un problema gravísimo y de golpe te encontrás de nuevo con él. ¿Qué es lo que vi? No viste nada, nene. O sea, tú no te compras. ¿Por qué darte explicaciones? Vos me dejaste pagando y encima yo no te tengo que dar explicaciones. No entendés nada. No te importa nada, vos, nene. No me importa nada. No, nada. Entonces, ¿por qué estoy acá, decí? Porque querés joderme la vida. Por eso estás acá. Si vos te querías encamar conmigo, hubieras sido un poco más inteligente. Hubieras tratado de seducirme, de comportarte, de conquistarme. No me acuesto con el primer boludo que pase, ¿sabes? Incomplicadas, son seducirme. Además inventan, sí, son nesas, son truques. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? A ver. Sí, no conociste a nadie. ¿Eh, todavía? Eso fue lo que le acabé de decir al señor que se fue. Yo te llamé por teléfono, te llamé a tu celular y me encontré con una mujer que me dijo, no, está con otra. ¿Con qué no? ¿Qué haces yo con quién? No me importa tampoco. Yo no sé qué imagen tendrás de mí, pero conmigo no vas a joder, Diego. No vas a joder. No entiendes nada. No, no entiendo nada. Tampoco quiero. Te vas. No podés dormir, ¿no? No. No. ¿Y por qué será? ¿Por qué tenés que ir al laboratorio de Doval? Puede ser. Puede ser. Eh, no sé qué es. Ay. Ya lo hablamos esto. La universidad, ¿vos sabés que no tenías mucho para seguir avanzando? Sabías. Y bueno, esta oportunidad de... Este joven Doval.